Bueno, y vamos a hacer chicos unos ejercicios de combos, pero vamos a hacer algo todavía mejor. Vamos a hacer unos juegos. Juegos muy interesantes. Hemos estado comentando antes acerca de la metodología de enseñanza. A mí hay uno que me gusta mucho. Yo primero te muestro algunos y luego tú me muestras, ¿vale? Esto lo suelo hacer bastante en los cursos. Es un ejercicio de presión, en el cual yo voy hacia ti y tú tienes que mantener la distancia conmigo. Mantienes distancia conmigo, eso es, eso es. Si yo rebajo, tú rebajas, ¿sabes? No se trata de irse rápidamente. Si yo aumento, 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 exacto, ajustas, ajustas, bravo ahí, fantástico. Aumento, 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 eso. Freno, 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 me pongo por aquí. ¡Esa es! Cambiando, mirando la... ¡Eso es! ¡Brutal! Este es uno. Bravo, está guay, está guapo. Vamos con el segundo ejercicio. Este trata de lo siguiente. Yo te controlo la cadera, tú me metes el underhook y desde aquí peleamos un poquillo por el agarre y por el posicionamiento. Eso es, eso es, eso es. Voy bajando, voy subiendo, te hago presión, meto la cabeza, importante la cabeza, bravo. Eso es, cuidado, no te eches más hacia delante, que puedes jugar exacto. También es que yo peso 20 kilos más que él. Entonces eso me da ventaja. Muy bien, yo muevo. Eso es, eso es, eso es. Ahora yo le meto el underhook y él me agarra. Cuidado ahí. Eso es. ¡Movemos para allá! ¡Bravo! ¡Fantástico! Está más fuerte que el vinagre este tío. ¡Muy bien ahí! ¡Venga ahí! ¡Más! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Intento yo. Hay que llevar cuidado con el reloj. Si quieres me lo quito. Pero bueno, te lo quito yo. Lanzo con suavidad. Vale. Seguimos. Eso es. Agarro. Cuidado con esta posición donde el brazo sale, ¿no? Sí, sí, es peligrosa. Mete la mano más hacia mi cintura. Aquí. Contrólame la cintura. ¡Esa! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No la subas, no la subas! ¡No la subas! ¡Cuidado con la cabeza, no la agachas! ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Eso es! Agarro la otra. Vale. ¡Cuidado! Que no te meta la cadera. ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Vale! O sea, esgrimamos también por ratos. ¡Sí! En plan... O sea, como yo me estoy quedando en esta posición... Porque no sé si quieres que también cambiemos por ratos. Yo te agarro con el underhook. Y no tenemos por cambiar. Demasiado tampoco. Vale. Solo es desde aquí. Intentar contrarlo así. Exacto. Intentar posicionar los pies. Vale. Tampoco te eches tan abajo. Ajá. Porque si no puede que tu peso juegue en tu contra. No subas el... No subas el brazo. No me sueltes la cadera. Eso es. Pase lo que pase, no sueltes la cadera. Y yo ahora recupero al agarre lo que pueda. Aquí agarro. Aquí agarro. Pero cuidado porque te estás echando muy adelante. Eso puede jugar en tu contra. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Menos intenso, Steve. Ahí, vale, vale. Exacto. Más fluido, menos intenso. Pero no... Procura no subir demasiado. Sí, lo sé, lo he notado. El brazo a ginker. Porque si no... Cracks. Muy fácil, vale. Es peligroso. Agarramos. Venga, seguimos aquí un poco. Eso es. No metemos la cabeza mucho. En teoría habría que meter mucho la cabeza para meter ahí más fuerza. Pero vamos más fluido primero. Eso es. Bravo. Muy bien. Muy bien. Cuidado la cabeza. La cabeza, no. Ahí. Eso es. Muy peligrosa la cabeza. Y yo aquí, en el momento más agarrado, agarro, meto esta defensa, que es la mejor. El underhook es la mejor defensa. Vale. Venga. Un poquillo más. Exacto. Mete ahí. Eso es. Eso es. Cuidado la cabeza. Muy bien. Muy bien. Cuidado arriba, no. Eso es. Bravo. Bravo. Que ahora mete más presión. Vamos para allá. Venga ahí. Tres. Dos. Uno. Ok. Bravo. Se mata un montón el peso, eh. Tienes mucha fuerza. Sí, claro. Peso 20 kilos más. 20 kilos más son 20 kilos. No, y aparte tienes muy buen control. Eso tampoco entiendo el ejercicio, pero por ratos quiero controlar o salir, ¿sabes? No. Este ejercicio, hombre, que lo estoy haciendo a una buena intensidad. Sí. ¿Sabes? No estoy haciéndolo súper suave. Ah, pero lo has hecho muy bien, desde luego. Vamos con el siguiente ejercicio, chicos. Es un poco más sencillo. Agarramos y él simplemente tiene que salir del agarre. Con la mínima energía. Como él tiene más nivel, yo intento complicárselo dentro de lo que es esto. ¿Controlo yo también? ¿Quieres? Bueno, eso es. En plan, agarrame. ¿Puedes? O sea, muchas veces hago este tipo de control. Pues fantástico. Exacto. Y vamos cambiando. Exacto. Juego de manos. Eso es. Agarras y me agarras. Mucho cuidado aquí, chicos, con las uñas. No tenerlas largas porque si no podemos hacer un desastre, ¿sabéis? Exacto. Exacto. Para abajo. Esa es. Muy bien. Eso es. Este juego de manos es importantísimo. Eso es. Agarro para arriba. Eso es. Agarra tú ahora. Agarro. Salgo. Agarro. Salgo. 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 Agarro. Agarro. Salgo. Agarro. Salgo. Agarro. Salgo. Salgo. Agarro doble. Sale. Eso es. Agarro. Brutal, brutal, brutal. Muy bueno. Muy bueno. Y sí que hay que tener cuidado con las uñas. Estoy aquí. Si no, no tengo uñas. Yo tampoco. No, no. Yo las tengo cortas. Yo también, yo también. Las tengo cortas. No nos hemos hecho daño. Sí, no. Con esto hay que llevar cuidado. Vamos con el otro ejercicio. Este es un ejercicio de clink sencillo, ¿vale? Solo agarramos y partimos de la premisa de que el que lleva ventaja es el que tiene los brazos por dentro. ¿Correcto? Bueno, entonces simplemente vamos fluyendo de un punto a otro. Si yo tengo los brazos por dentro de él... Un segundo. Vale. Si yo tengo los brazos por dentro y él los tiene por fuera, yo tengo la ventaja de los golpes más fácilmente que él. ¿Por qué? Porque si él me agarra, agarrame con los dos. No, no, con los dos por fuera de los dos. Exacto. Para el ejemplo, si yo estoy aquí, yo tengo más ventaja que él. Porque yo puedo golpear más fácil, él lo tiene más difícil. Puede golpear también, pero yo al tener control de su cabeza, es una ventaja. Tiene menos recorrido también. Exacto. No le tanto. Entonces, yo este ejercicio es sencillo. Solo hay que fluir. Vamos fluyendo. Yo agarro, agarra él. Yo agarro, agarra él. Eso es, eso es. Fluimos, fluimos. Fluimos, fluimos. Fluimos. Eso es. Yo le meto un poquillo de presión a la cabeza también. Eso es, eso es. Aquí hay que decir que el que es más alto tiene más ventaja. ¿Por qué? Claro. Porque yo, al agarrar de más abajo, me es más sencillo tirar. Pero bueno, meto un poco de presión. Se me está deshaciendo el pelo, pero es lo que tiene. Bueno, menudo presión más buena. Muy buena. Ahora yo, eso. Eso es. El contraataco. Ahora él me mete presión. Brutal. Eso es. Venga, voy yo. Muy bueno ahí. Vale. Bueno, vaya una chacada. Brutal, chicos. Me ha encantado. Venga. Ahora, primero hay que hacerse el pelo y el señor Steve que nos enseña algún juego que sea interesante, por favor. Vale. Pues vale, muy simple. Es un juego que también lo meto con un poco de físico. Va a cansar muchísimo, así que unos 10 segunditos va a cansar mucho. Vale. Lo explico así siempre, ¿vale? A ver. Yo voy a estar el botón abajo. Vamos, ¿vale? El juego va a consistir en que Alberto, sin golpearme, sin reducirme, simplemente tiene que darme la vuelta. Vale. Vale. Y yo tengo que luchar lo máximo para que no me la de. Una vez yo esté así, se terminó la lucha. Vale. Yo ya he terminado. Vale. Eso es uno de los juegos, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo. Tú hazlo sin fuerza y sin nada. Y luego lo hacemos un poco fuerte, ¿vale? Para que veáis el ejemplo de las cosas que yo tengo que hacer para intentar que no me den la vuelta. Yo no sé, si me agarra la mano, no deja el que me agarre la mano. Vale. Subir la rodilla, cambiar la rodilla. Eso es. Exacto. Ahí, ahí. Eso es. Ya me ha dado la vuelta. Ok. Perfecto. Eso mismo, ¿vale? Una cosa de las que yo, ponte tú, Alberto, ¿vale? Una cosilla de las que yo, que Alberto me saca mucho peso y tiene mucha fuerza, a diferencia de mía, es que si vemos, ponte para que no te lo haga, ¿vale? Si yo veo que hago por aquí, él tiene mucha fuerza, yo puedo intentar hacer palanca con mi cuerpo. Me explico, si yo estoy aquí, por ejemplo, ponte fuerte, no hace falta que te deje, ¿vale? Intentamos, puede ser que no salga, ¿vale? Pero yo intento, por ejemplo, con mi cuerpo, aquí, y meter esta pierna para llevarlo con todo el peso. Ahora, él no se tiene que dejar porque también tiene la otra mano que le va a incomodar. Va a ser palanca al lado contrario, básicamente. Claro. Objetivo, que yo voy luchando, le voy a, no, ponte normal, yo voy a engañar, ¿vale? Yo voy aquí, voy a engañar a hacer fuerza, que voy a entrar a doblar por aquí, por aquí, me meto por aquí, por ejemplo, y lo agarro y voy de vuelta con mi peso. Va a ser relativamente, ojo, relativamente más fácil, pero, obviamente, si yo voy directamente y lo hago, no va a salir, tengo que estarlo engañando, ponte, ponte fuerte al lado, eso es, yo voy a intentar dar una vuelta, eso es, doy una vuelta, llevando la vuelta, ahí, aquí, eso es, ahí, ahí, eso es, ahí, muy bien, muy bien, listo, he intentado simplemente meter la pierna y usar palanca, esto es uno de los ejercicios. Muy brutal, muy brutal. Uno de los ejercicios que me gusta más hacerlo con guantes, para que no, guantillas, o por lo menos vendas, para que no haya daño, porque pica más que otra cosa, es ponerme en posición de flexión, ¿vale? Ponte en posición de flexión, Alberto. Sí. El objetivo mío es, sin abrir las piernas, así, no tiene ningún sentido porque me puedo poner de pie, abrimos un poco, es que yo tengo que intentar hacer caer a Alberto y Alberto esto tiene que intentar hacerme caer a mí, ¿cómo? Voy y le tiro, ¿vale? Y los dos tenemos que estar jugando ese juego, ojo, no es pegar, ¿vale? ¿qué es lo que pasa? Que al tener sin guantes, van a ver estos picotazos que es normal, intento controlar, agarro de aquí y le confundo, ¿vale? Vamos a jugar un poco. Venga, va, a ver, no he ocupado esto nunca, eso es, ahí, es muy bueno esa barra, sí que es más peligrosa por la uña, eso es, es más peligrosa la uña, aquí tiene el otro. No puedo hacer trampa y agarrarte a ti, ¿eh? No. Bien, bien, bien. Bien. Ok. Bien, bien, bien. Bien, bien. Cansa, ¿eh? Son ejercicios intensos estos, eh. Y el último. Madre mía. El último que esté revienta. A ver. Uh, le llamo ranita, ¿vale? ¿En qué consiste? Los nombres que tienen diminutivos son los peores. ¿En qué consiste el juego? Como estoy yo, pero saltando todo el rato en puntillas. Vale. ¿Vale? Doy un minuto, más o menos. ¿En qué consiste el juego? Que yo tengo que tirarlo a él. Sí. Y él tiene que intentar tirarme a mí. Puedo empujar, puedo desviar. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en constante sentadilla y cansa muchísimo. ¿Vale? El ejemplo, no lo hagas. Sí. No nos pasemos. Yo siempre estoy aquí y puedo empujarle. Sí. Eso me valdría. ¿Vale? O él, si yo lo empujo, simplemente con mi fuerza me desvía. Yo estoy aquí. Exactamente. Perfecto. Y ahí consiste el juego. Vamos a jugar, solo un poquito. Venga. Vamos allá. Salta, salta. No te puedes levantar. Solo de puntillas. Fíjate que estoy yo. Así, pero dale. Ahí, ahí. Eso es, ¿ves? Ahí. No te levantes. Ahí. Ahí, eso es. Vamos. Son mecánicas de juego que uno tiene que probar. Sí. Bien. Fuera. Que le cojo de la camisa. Es normal. Es normal que sea instintivo agarrarlo. Realmente, si estuviéramos en un ejercicio de defensa personal, sería bueno agarrar y eso. Pero no pasa nada. Está bien porque son mecánicas de ejercicios que dan esa variedad que es tan importante. Es más importante esto que la automatización de respuestas técnicas. Cuando hacemos también nuestra resistencia, hacemos muchos ejercicios de fuerza, control del suelo, si me tiran, si me tiran, veo, desvío. Me ha gustado, eh. Y lo tuyo también. Especialmente el primero de perseguir, me encanta. Sí. Es mucho de como si fuese boxeo. Es un ejercicio mucho. Incluso, mira. Ponte allí, cerca de la X-speed. Este ejercicio se puede hacer. Yo voy corriendo a hacerse indirecto. Tú simplemente desvías. Vale. Vale. No es tanto un juego, es más un ejercicio. O sea, yo no voy a intentar evitar que tú pases. Yo solo voy a ir corriendo. Pero voy a ir a alta velocidad. Y tú eres como un torero que se tiene que quitar en el último momento, eh. Vale, vale. Voy, tres, uno. Muy bueno para la presión. Sí. Sí. Porque te ves al tío venir y aguantas y te vas en el último instante. Nosotros hacemos lo mismo con pivotes en boxeo. Estamos aquí. Yo qué sé. Tiras uno o dos croches. Tira, por ejemplo. Uno. Despacito. Muy despacio. Con la izquierda. Uno. Dos. Crochet. Y cuando yo decida, voy a por ti despacito haciendo esto. Pum. ¿Ves? Pero voy de frente y él tiene que practicarme en boxeo un pivote en defensa personal o un cambio de guardia. Me da igual. Por ejemplo, si viene por mí, yo voy y hago un pivote. El desplazamiento de este giro o este giro. Tira. Uno o dos croches. Vale. Uno o dos croches. Ah. Yo decido que venga. Exactamente. Claro. Yo decido dale. Vale. Uno o dos croches. Sigue. Uno o dos croches. Sigue. Uno o dos croches. No te preocupes. Estoy acostumbrado a la derecha. Uno o dos croches. Y voy a por ti. Eso es. Voy con la derecha. Eso es. Tal, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de ejercicios. Y nada más. Ya sabéis. A entrenar. No te preocupes. No te preocupes. Ayuda,